Hola, pues bueno, no sé si habéis venido del vídeo anterior, pero si no ya os lo digo desde el principio que esta es la segunda parte de un par de vídeos que estoy haciendo para que entendáis un poco cómo funciona el patinete, el Xiaomi MiGIA M365, el patinete eléctrico este. Pues bien, en el vídeo anterior hemos visto la parte de hardware, que es la parte física del patinete. Más o menos expliqué un poco por encima para que os dierais cuenta que tanto, da igual que sea un coche eléctrico, da igual que sea un patinete eléctrico rollo Dualtron de estos superpotentes o el mismo Xiaomi MiGIA M365 este. Todos funcionan exactamente igual. Tienen una controladora con un procesador, unos controladores de motores, una batería, unos controladores de batería y unos motores. Ya está. Con eso puede hacer funcionar un patinete eléctrico de estos, un coche eléctrico, una moto eléctrica, patinete Dualtron, que si esto, que si Xiaomi, que si da igual. Todo al final funciona igual. Pues bueno, si más o menos estáis un poco perdidos de lo que estoy diciendo, os dejaré por aquí arriba, en la parte de arriba a la derecha, el vídeo anterior, la primera parte en la que hablo del hardware. Y ahora en esta, pues eso, vamos a hablar de la parte lógica, de la programación que tiene el patinete. Vamos a eso, a ver un poco los firmware, cómo modificarlo y dejarlo a tu gusto, a tu gusto personal, por si te hace falta, no sé, que a lo mejor tenga un poco más potencia para subir cuestas o cosas así. Bueno, ya lo iré explicando todo, cada parámetro para qué sirve y mi opinión de los pros y los crontas de cada parámetro y demás. También voy a explicar eso, que hace un par de días han cambiado la forma de ponerlo, ahora es incluso mucho más fácil. Así que es más fácil y más seguro, porque ahora no te briquea, no te carga el patinete si metes lo que no debes meter y demás, en teoría, vaya. Así que nada, coger un cafelillo y vamos a verlo. Que por cierto, se han cargado mi taza y mira qué maravillosa, taza de princesa Disney. Bueno, venga, vamos a verlo. Por cierto, vuelvo a pedir perdón si me enrollo mucho, pero es que no uso guiones ni nada, o sea, voy improvisando, así que a veces le doy muchas vueltas a lo mismo. Así que no me lo toméis en cuenta y nada, también las muletillas de... y todo eso. Pues nada, os dejo ya con la parte de firmware. Bueno, y dicho esto, vamos a lo importante y a lo chulo. La web hackm365.com Pues bien, esto básicamente, esta página web, es para modificar el firmware del patinete. El firmware, como ya he dicho, es como el sistema operativo. Es como para el ordenador, el Windows. El Windows es el sistema operativo o el firmware de mi ordenador. Ahora bien, si nos venimos aquí, pone versión del firmware que quieres cocinar. Y como ves, hay muchos tipos. ¿Qué es lo que quieres decir esto? Pues que al igual que Windows hay de muchos tipos, pues es Windows Vista, Windows XP, Windows 7, y todos tienen ciertas particularidades distintas unos de otros, aunque en el fondo sean el mismo firmware. Pero cada uno funciona de una forma distinta. Entonces, con esto pasa lo mismo. Lo que vamos a hacer en esta página es cambiarle el sistema operativo al patinete. Va a seguir funcionando, pero ciertas características van a funcionar de forma distinta. Ya digo, es como si al ordenador le ponen un Windows, un Windows 7, un Windows XP, o incluso un Linux, que es otro tipo de sistema operativo distinto que también es compatible. Pues ya digo, eso es para lo que sirve esta página web. Y bueno, para eso vamos a meternos ya en la captura de pantalla para que se vea mejor. Bueno, pues vamos a empezar aquí a mirar cosillas. Ya estamos aquí en la web de hackm365.com. Antes de empezar, sobre todo, dar las gracias a los creadores. Menciono en especial a Botox y de la aplicación esta a Camilo, con el nick Camialpha. Que se la han currado bastante y sin ellos la verdad es que no podríamos tener estas facilidades para modificar el firmware de nuestro patinete. También mencionar que, por lo menos a mí en los inicios, me sirvió bastante de ayuda los vídeos de Chao en los que habla de modificación de firmware y demás. También está bien nombrarlo. Porque vaya, a mí me ayudaron. Bueno, pues bueno, volvemos a la página web de hackm365 y vamos a empezar por el principio. Si leemos aquí, por defecto no se modificará ningún parámetro del firmware si no le haces clic en la casilla hack. Que son estas casillas que ves aquí. Haces un tick y las activas. En el momento en que haces eso, ya estás modificando el parámetro que viene por defecto. O sea, si tú no clicas esta casilla, va a quedarse lo que tiene el patinete como recién comprado. O sea, lo que trae de serie. Pues bien, ya me habéis hablado de los tipos de firmware. Que como veis, ahora mismo están de la 1.3.0 a la 1.4.3. Anteriormente había que preocuparse de hacer un downgrade y demás. Si habías superado la versión de 1.4.1 y demás. Ya de todo eso, olvidaros. Porque ahora mismo ya es mucho más sencillo y no os tenéis que preocupar de nada. Simplemente elegís desde aquí la versión que queráis y punto. Y tirando. Ahora bien, cada una de estas versiones, aparte de los parámetros de aquí abajo que tú las puedas modificar. De por sí, a nivel interno, tienen ciertas peculiaridades. Que como veis, os voy a poner aquí. Si queréis mirarlas bien, pausad el vídeo. Aquí pone el firmware y la versión. ¿No ves? Cada una de ellas te explica más o menos en qué destacaba. Por ejemplo, mucha gente me encuentro preguntas que me dicen qué firmware le tienes que poner. Para que no notas tanto la bajada de potencia cuando pasa la batería por debajo del 50%. Por ejemplo, eso en la 1.3.0 no ocurría. Así que si queréis que eso no ocurra, pues elegid la 1.3.0. Si leéis algo de lo que hay por aquí que os convence más, pues elegid esa versión. Ya digo, no hay mayor misterio en ese punto. Pues estos son los firmware que van a la controladora. Como ya os enseñé en el vídeo anterior. Tienen una pequeña memoria la controladora y esto se lo metéis dentro. Después aquí hay otra, que es la BMS. Que hay dos versiones. Que de esto no tienen que os preocupar mucho. Porque esto no hay que tocarlo, ¿sabéis? A la hora de la verdad, en un uso de una persona que quiere usar el patinete y tal. Esto, mejor que no lo toquéis. Resumiendo, es que le pongáis la 1.1.5, que es así en la última versión y tal, y olvidáis. Pero vaya, que eso ya lo trae de serie esta versión. Así que de esto de aquí, olvidaros un poco. Lo interesante son los firmware que van a la controladora. Pues bien, ya habéis visto aquí los tipos. Pues más o menos resumiendo eso. La 1.3.0 no baja tanto la potencia cuando pasa del 50%. Ahora bien, siguiente punto. KERS mínimos de velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Como ya he explicado en otros vídeos, el patinete, cuando tú lo compras de serie, tú aceleras, aprietas el gatillo hacia abajo y empiezas a acelerar. Y entonces coge velocidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo sueltas? Que automáticamente el patín activa el freno motor y se empieza a frenar. Pues el freno motor es esto, el KERS. Que es la frenada regenerativa. Y por defecto está a 6. ¿Qué quiere decir? Que si tú el patinete lo llevas a más de 6 km hora y déjate acelerar, te va a frenar el patinete automáticamente hasta que se queda en 6 km y ahí vas a dejar de frenar. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Como a eso no le gusta y tiene otra forma de conducir. Por ejemplo, yo si llevo KERS, pues hay otra gente que como el patinete está limitado a 35 km hora, pues aquí pone 36 km hora y entonces hace que el patinete no frene. Porque como la velocidad más en el patinete son 35 km hora y si aquí pones 36, pues cuando dejes de acelerar, la rueda va a ir suelta y va a seguir girando. O sea, no te va a frenar. Hasta que tú no pulses la maneta de freno, no te va a frenar. Si queréis ver una definición bastante más profunda de todo esto, ya hice un vídeo que se llama Todo lo que tienes que saber sobre el patinete, Xiaomi, M365 y demás. Que lo pondré por aquí en la descripción y arriba a la derecha del vídeo. En el que explico bastante mejor esto de la frenada, del modo vela y tal. O sea, aquí simplemente os voy a explicar la funcionalidad por encima para que lo entendáis y lo que estáis modificando. Por eso, si haces clic y pones 36, pues se va a frenar esa velocidad. Yo, por ejemplo, de serie, está en 6 km hora y yo lo llevo en 10. ¿Por qué? Pues porque si a lo mejor me bajo del patinete y le empujo con la mano porque tengo que cruzar un paso de peatones o algo, 6 km hora es muy poco. Entonces, en el momento en que tú le empujas el patinete y lo aceleras a más de 6 km por hora, se te empieza a frenar. Entonces, te va reteniendo y no puedes andar con él a un lado. Entonces, como yo suelo pasar los pasos de peatones bajados y suelo andar ligero, pues a no ser que lo pusieran 10, se me frenaba y no lo podía llevar al lado mía. A esto es a lo que me refiero con la utilidad, con lo útil que yo le veo en modificar el firmware, que tú lo puedes adaptar a ti mismo. O sea, a lo mejor otra persona no anda a 10 km por hora y no le hace falta poner esto. O a lo mejor otra persona quiere ir en modo vela. Pues bueno, lo dicho. Siguiente parámetro. Velocidad máxima. Ahora bien, aquí vamos a detenernos un poco. La velocidad máxima del patinete de serie es 28 km hora. Eso quiere decir que tú le das a tope al patinete cuando lo tienes de serie y una vez que has cogido la velocidad de 28 km por hora, el patinete va a dejar de meterle potencia al motor. O sea, va a intentar mantener esa velocidad, pero no va a poder pasar de ella. Por mucha potencia que llegue aquí abajo, aunque tú le des y el patinete salga como un cohete volando, no va a superar los 28 km por hora si tú aquí no lo modificas. Entonces tú de aquí ya le quieres poner lo que quieras. Ya sabéis que la velocidad máxima es 35 km. Así que bueno, esto ya a vuestro gusto. Ya digo, cuanto más velocidad le pongáis, pues más potencia máxima tiene que estar metiéndole al motor y menos autonomía tendrá. Así que intentad buscar un equilibrio y demás. Al final del vídeo pondré más o menos los parámetros que yo llevo para que veáis que no es necesario poner unas burras por aquí para poder llevar bastante bien el patinete. Porque ya podéis ver perfectamente los vídeos que tengo subido, cómo lo tengo yo puesto y cómo me funciona a mí, que no me va nada mal. Pues bien, el siguiente punto que es la velocidad máxima en modo eco es exactamente lo mismo que la de aquí arriba. El modo eco por defecto cuando tú aceleras la potencia que le mete el patinete al motor es muchísimo menor. Entonces tú lo notas como con menos rabia, va más suave, tarda más en ir cogiendo velocidad y tal. Eso lo que consigues es que tengas mucha más autonomía y gastes menos batería. Pero claro, por defecto está en 22. Entonces como está en 22 por hora, tú vas muy tranquilo con el modo eco que le va emitiendo menos potencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega a 22 por hora ya no puedes ir más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a lo mejor quiero ir en modo eco porque a mí me gusta ir tranquilico, no tengo ninguna prisa. Pero no quiero ir tan sumamente lento. O sea, que me pille velocidad pero aunque sea más lenta. Entonces tú le puedes poner aquí yo que sé 27. Entonces va a ir muy lentico cogiendo la velocidad pero vas a poder coger 27 por hora. Y te la vas a mantener metiéndole menos potencia y teniendo una mayor autonomía pero a bastante buena velocidad. Así que aquí tenéis que buscar vuestro equilibrio. Como vuelvo a repetir, ya enseñaré el parámetro que tengo yo puesto en esto. Y tengo un vídeo en que hago 50 kilómetros al patinete con mi batería extra todo en modo eco. Y como veis voy a bastante buena velocidad. ¿Y por qué? Porque yo le modifique este parámetro. Siguiente punto. Velocidad necesaria para iniciar el motor. Bien, esto de aquí es la inercia que le tienes que poner al patinete para que arranque el motor. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás parado y aprietas el acelerador, el patinete no va a activar el motor. Se va a quedar parado. Tienes que dar una zanca con el pie para que coja un poco de velocidad el patinete. Coja un poco de inercia y arranque. Entonces hasta que el patinete no coja una velocidad de 5 kilómetros por hora no se va a activar. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Esto ya se adapta a cada persona. Yo por ejemplo me gusta salir medio rápido en cruces, sobre todo si hay coches y demás. Y en 5 por hora tienes que adaptar bastante con la pierna. Yo este por ejemplo lo tengo en 2 por hora. Es una velocidad que de una zanca pilla rápido. Entonces si quieres salir a 5 con más tirón, pues está bastante bien esta velocidad. Hay otra gente que conduce más tranquilica, pues dejarlo en 5. Lo que sí que no tienes que hacer nunca es ponerlo en 0. Porque no sé si os pondré por aquí un vídeo o algo de lo que ocurre. Pero puede ser bastante peligroso. Porque tened en cuenta que está el patinete parado y si vosotros aprietas el acelerador, sale volando el patinete. Y puedes causar un pedazo de jaleo ahí que no veas. Y volvemos a lo mismo. No me refiero a que vosotros no vayáis a tener cuidado y no vayáis a acelerar sin querer en parado y hacer algún accidente. Pero es que ya no solo eso, sino segundas personas o terceras personas que se acerquen al patinete y sin querer pulsen el acelerador por lo que sea. Que se escape de tu control. O sea, puedes liarla bastante parda. Como ya digo, si encuentro un vídeo lo pondré. Que es bastante chocante. Que sale el patinete volando contra la pared. ¿Y el timbre funciona? A ver. Espera, espera. ¡Vale, vale! Pues bien, ahora este punto. Este punto es, por así decirlo, más controvertido. Como veis aquí, han marcado de colores los tipos de potencia según la seguridad que tiene al meterle eso en el motor. La naranja es la más suave, azul son valores estándar que el motor permite sin que lo estés forzando demasiado y rojo ya estás peligrando. Pues bien, este valor, aunque parezca paradójico, cuanto menor sea, más potencia va a meterle el patinete al motor. ¿Qué quiere decir potencia? No confundamos. Volvemos a lo mismo. Tú puedes ponerle aquí la potencia de un cohete que el patinete no te va a correr más. O sea, lo que ganas con esto es fuerza, es par motor, por así decirlo. Es el que más rueda cuando acelere. La aceleración, el tirón que te da. Eso es lo que ganas con esta potencia. También, por ejemplo, si pesas un poquillo más y quieres subir cuesta y demás, pues también te recomiendo que subas este valor un poco. Para que al patinete no te deje tirarte más que está dándole a la pierna. Pero ahora bien, si el valor de velocidad máxima no lo toca, da igual la potencia que le metas. Porque es que esto la gente no lo entiende. Se piensa y dice, ¿por qué el tuyo corre más que el mío si yo lo tengo más potencia que tú? Pues es simplemente por la velocidad máxima, entre otras cosas. Porque ya digo que esto es, al final, muchas variables y te dan un resultado. Tienes que saber más o menos ponerlo todo a tu forma de conducir. Ya te digo, esto es lo ideal, es ir probando poco a poco y ya está. Por ejemplo, sales por ahí, pones 25 modo eco. Uy, me gustaría un kilometrillo más. Venga, un kilometrillo más. Lo vuelvo a probar. Uno más, venga, uno más. Prueba uno más y dices, pues no, no se nota tanto la de esta. Me gustaba más con uno menos. Pues lo dejas con uno menos. Así, esto, prueba esto, lo otro. Así hasta dejarlo a tu gusto. Esto es lo que hago yo y a mí me va perfecto. Ya digo, lo adaptáis a vuestra forma de conducir y a vuestra ciudad. Ahora, pues bien, esto de aquí. Mi consejo es no bajar de este valor. ¿Por qué? Porque es que no sé, porque estoy harto de verlo, que la gente recomienda los CFW estos de los rusos 2.0. Que como veis, son unas burras de potencia. Que mira, os voy a poner la tabla que la tengo por aquí. A ver, voy a hacerlo un poco más grande. Bien. Aquí la tenemos. Esta, aquí están las constantes de potencia, ¿no? Como ya he dicho en otros vídeos, el motor de este patinete es de 250 a 500 vatios. Ronda, el bobinado que tiene ronda como potencia nominal entre esos dos valores. Los watts son los vatios. O sea, entre 250 y 500. Eso del motor pata negra y demás es un rollo. Olvidaros de eso, que es la típica historia que se cuenta y son tonterías. Todos los motores, da igual que sean viejos o nuevos, a grandes rasgos están preparados para las mismas potencias. Pero ahora bien, si veis aquí, el color verde es la potencia pico que le pueden meter sin sobrecargar mucho el patinete. La amarilla ya empieza a peligrar. Y la roja es bastante chunga. De que puedes pillar unos calentones que te pegan crujillos rápido al motor, la batería o la controladora en dos segundos. Ahora bien, si os fijáis aquí, si mantenéis más o menos la potencia por encima de 33.000, que está más o menos por aquí entre estos dos últimos. Pues os mantenéis siempre un bloque de margen en el color verde. Y sabéis que aunque sea verano y tal, y lo forcéis mucho, no vais a tener problemas. ¿Por qué? Porque este motor aguanta sin problema picos de hasta 800 vatios, aunque esté pensado como potencia nominal de 500. Pero ya digo, yo por ejemplo, lo llevo creo que aquí en 42, no, lo llevo por aquí, 46.886. Le meto picos de 550 vatios. Y ya veis en mis vídeos que me va muy bien. Pero ya digo que eso ya da el gusto. A mí, en mi forma de conducir, como en mi ciudad, me gusta llevarlo así. Lo que yo recomiendo, porque ya digo que desaconsejo totalmente la CFW, que si miráis los valores, le estáis metiendo picos de más, incluso de más de 1000 vatios. Cuando la nominal es 500, o sea, estáis metiendo más del doble de la potencia. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor en invierno la gente lo prueba, sí, va muy guay, con unos pedazos de acelerónes quemando ruedas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como pilláis unas cuantas cuestas, o pegáis un frenazo con el freno motor o algo así, la jodéis. Pero la jodéis, porque es que el freno motor también, la constante de potencia es a la inversa. Y le están metiendo esa potencia directamente a la controladora. Y la controladora no está pensada para 1000 vatios de potencia. Así que pega unos, se quema, literalmente. La placa se quema y algo se te jode. Si no, la placa es la batería o el motor. Y tanto la batería como el motor son unos 100 euros como mínimo. Pues bien, ¿qué estaba contando por aquí? Pues sí, que yo os recomiendo que mantengáis en picos de 800 como máximo. O sea, mi recomendación, ¿veis estas que es Rollerplaus? Pues aquí arriba, si os fijáis, hay unos botoncitos en los que salen las típicas firewalls ya hechos. Por el de Botox, el de Churu, el CFW. Y si tú clicas en ellos, verás que automáticamente estos parámetros de abajo se rellenan con lo que son estos firewalls. Tú le vas a Botox, ¿no ves? Y se pone Botox. Le das Churu y se pone Churu. Rollerplaus y se pone Rollerplaus. Pues ya está. Vosotros imaginaros una cosa. Imaginaros que lleváis Botox. O bueno, Churu, ¿no? Pone Churu. Lo probáis y al tiempo dicen, mira, yo llevo usando Churu muchos meses y me va perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que echo de menos que el modo eco sea un poco más rápido. Pero claro, si no sabéis muy bien que esta página existe y que podéis modificarlo así. Porque lo normal es que te den el firmware del Churu cerrado y punto, lo subes y tirando. Si tú vienes aquí, pones Churu, se te ponen los parámetros que tiene eso y le pones, por ejemplo, en modo eco, en vez del 25, en 28, pues ya está. Ya tienes el Churu, pero con el modo eco un poquito más subido. Así que volvemos a lo mismo. Como las versiones estas de firmware que os descargáis, los descargáis ya hechas, no es nada diferente que lo que están haciendo aquí. Simplemente son versiones que ha testado muy bien mucha gente y ya está. Pero es que no es nada distinto a lo que puedas hacer tú aquí. A mí lo ideal y lo que más me gusta es hacerlo a tu medida, como he dicho. A lo mejor llevo Churu, pero me estoy aguantando, porque me va muy bien, pero me estoy aguantando el modo eco. Que a lo mejor me gustaría que fuera más rápido. Joder, pues no seas tonto, métete en esta página. Rellena todos los parámetros como lo tiene Churu. Y aquí, pues ponle más y ya está, y ves probando. Pues lo dicho. Mi recomendación para la gente que quiere potencia, porque pesa bastante o vive en sitio con cuesta, es que pulséis Rollerplausch, dejéis esta potencia y todos los demás lo modificáis a vuestro gusto. Incluso yo el 3.8 lo pondría en 3.0, por ejemplo. Y aquí ponéis modo vela si queréis, si no pues no, velocidad máxima, si queréis más ponéis más, yo qué sé. Pero la potencia yo dejaría esta, no lo bajaría más, porque es que es absurdo, porque no se nota tanto el cambio. Tú bajas de 33.000, que está aquí entre 750 y 800 vatios de pico, tú bajas de aquí para abajo y el cambio no se nota tanto. O sea, no merece la pena, porque no se nota el cambio. Pero sin embargo, sí se notan las temperaturas que va a coger todo el cacharro por todo sitio. Y lo que os estáis arriesgando, que a lo mejor en invierno os va bien, pero después llega verano con el calor y se os va a fundir, pero seguro. O sea, volvemos a lo mismo. Esto ni tocas con un palo. Aparte de porque no se nota tanto la diferencia respecto a esta, es porque os la estáis jugando. O sea, más claro el agua. Bien, pues dicho esto, siguiente punto. Retardo del control de crucero. El control de crucero se puede activar o desactivar desde cualquier aplicación que se conecte al Xiaomi. Desde la Mi Home, o desde la M365 Tool, o desde la Queray. Se puede desactivar. ¿Qué es lo que pasa? Por defecto, está en 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que tú dejaras una velocidad marcada durante 5 segundos y va a dar un pitillo el patinete, y cuando sueltes el acelerador, va a mantener esa velocidad. Pues bien, eso si lo desactivas no ocurre, pero si lo activas está en 5 segundos. Yo por ejemplo lo llevo en 4. ¿Por qué? Porque mi forma de conducir es pulsar a tope, y cuando pite, soltar y ya está. Si tengo que frenar, le doy un toquecillo al acelerador, se me quita el modo crucero, se me empieza a frenar porque yo no voy en modo vela y ya está. Y si tengo que volver a acelerar, pues vuelvo a pulsar a tope. Pues nada, que sepáis que eso funciona para eso. Ahora viene el cambio en modo instantáneo. Pues bien, por defecto está quitado, y si lo ponéis, quiere decir que aunque el patinete esté en marcha, puedes cambiar del modo normal al modo eco pulsando el botón del medio dos veces. Eso de serie no puedes hacerlo. Pues volvemos a lo mismo. Otra ventaja. Yo por ejemplo tengo el botón de mi patinete en el manillar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a lo mejor voy en una recta, en modo eco a tope, si me encuentro a lo mejor que me tengo que meter entre coches o subir alguna cuesta o algo, doy dos clics rápidos en el manillar, me quito el modo eco, me da más potencia y me puedo meter tranquilamente cuesta arriba o entre los coches. Una vez que he hecho eso, si otra vez me meto en una zona tranquila, vuelvo a darle dos toques y se me pone otra vez el modo eco. O sea, todo eso sin tener que pararme, porque lo puedo hacer mientras el patinete está en marcha. Así que otra utilidad más que de serie no puedes tener y que está bastante bien. Yo esto lo llevo puesto. Ahora bien, arranca en modo eco. Pues no tiene mucho misterio. De serie el patinete arranca en modo normal y si clicas aquí, pues te arranca en modo eco, para gente que vaya más tranquila. Bueno, es una chorrada al fin y al cabo, pero bueno, siempre está bien tener opciones así para dejarlo totalmente a tu gusto. Ya digo, no tiene mucho misterio. Ahora bien, algoritmo de acelerador ruso. ¿Esto qué quiere decir? Pues a ver, tú cuando pulsas la maneta del acelerador, el patinete lo que hace, lo que tú estás aumentando cuando pulsa es esto, la velocidad máxima. O sea, el patinete, si tú le dices que lo apretas a tope y esto está en 30, le estás diciendo que el patinete se busque la vida y le meta la potencia necesaria para que el patinete coja los 30 por hora que está aquí. Si hay quien, por ejemplo, pone 5, pues ya está. El patinete, cuando tú aprietes a tope, le va a mandar la potencia que él crea necesaria para pillar esta velocidad y una vez que la pilla, le va a mandar la potencia necesaria para mantenerla y que no baje de ahí. Pues ya está. Así funciona el patinete. ¿Qué es lo que pasa si activas esto? Que cuando tú pulsas la maneta, en vez de decirle que le meta potencia hasta llegar a esta velocidad, lo que le va a cambiar es que le va a meter directamente la potencia. O sea, tú cuando aprietas el acelerador, le estás metiendo gradualmente más potencia. No le estás metiendo más velocidad. O sea, ya te digo, deja de tener el patinete, la decisión sobre la potencia y la tienes tú en el manillar, digo en el manillar, en el acelerador. Pues bueno, esto, a ver, con potencias bajas, esto la verdad es que te da una conducción bastante suave y tranquila y a mí no me gusta mucho. Pero con potencias altas puede ser bueno, porque hay veces que con potencias muy altas, cuando vas en modo vela sobre todo, te da como tironcillos. Y esos tironcillos se pueden solucionar cambiando el acelerador de velocidad por el modo de potencia. Y es bastante útil. O si tienes mucha potencia y encima cambias el acelerador por potencia, también tiene una forma de conducir distinta. Esto simplemente es que lo probáis vosotros, porque al gusto. A lo mejor os hacéis un firmware sin esto activado, lo probáis, después lo activáis, lo probáis y sacáis conclusiones, dices, pues a mí me gusta más la forma que tiene de acelerar el patinete, con esto desactivado, pues lo dejáis así. A mí me gusta con esto, pues lo activáis y ya está. Ahora bien, a partir de aquí ya son movidas de modificación de hardware. Como hemos visto en el vídeo anterior, que ya os enseñé la batería, pues la batería de este patinete, como ya he dicho en otros vídeos, está capada por un voltaje. No puede pasar de 35 por hora, a no ser que tú le aumentes ese voltaje. ¿Qué pasa? Que hay gente que le pone unas baterías en paralelo, o le enchufa aparte y tal y cual, y esas baterías tienen más voltaje. Como el patinete, la controladora, lo está limitando, aquí hay una opción para deslimitarlo. O sea, tú pinchas aquí y le pones un nuevo voltaje. Esto, normalmente, si no sabéis lo que estáis haciendo, no tenéis por qué tocarlo y no pasa nada, o sea, olvidáis de esto. A no ser que le estáis poniendo baterías nuevas. Que, ya digo, si le estáis poniendo baterías nuevas, sabéis que tenéis que poner aquí. Porque es el voltaje que tenga otra batería o que tú quieras deslimitarle. Y una vez que le has activado esto y le has aumentado el voltaje hasta lo que te indica aquí, podrías activar esta opción. Esta opción lo que hace es quitar el límite de velocidad de 35 km hora que ya he nombrado antes. Como está capaz por voltaje, si tú le aumentas el voltaje, también tienes la posibilidad de quitarle esta limitación. Como ya he dicho en la opción de aquí, automáticamente el patinete te frena si déjate acelerar a la velocidad que ponga aquí. Si pones nuevo por hora y tú déjate acelerar, el patinete te va a ir frenando automáticamente hasta que llegue a esta velocidad. Pero, aparte de esto, el patinete si pasas de 35 km hora, aunque estés acelerando, te vas a ir frenando hasta que se quede esta velocidad como mínimo. Eso es algo que está por encima de todos los demás. Hagan lo que hagas, a 35 km por hora te va a frenar el patinete, aunque estés acelerando a tope y cuesta abajo. Y a no ser que actives esta casilla y le aumentes el voltaje, esto no se puede quitar. Así que ya digo, de todas las preguntas que hace la gente, que cómo haces que corra más, cómo haces que corra más, mira, la única forma de hacer que el patinete corra más es ponerle más voltaje, es cambiarle la batería por una de más voltaje, punto. No hay más que hablar. Que a lo mejor, por ejemplo, habéis visto vídeos de mi patinete que pillo un poquillo más y tal, eso es por la rueda de 10 pulgadas, que al tener más rodada, pues pilla unos kilómetros por hora más. Pero si os fijáis, no paso mucho más de 35. Esta sigue siendo la velocidad total de mi patinete, porque mi batería tiene el voltaje de serie, entonces no puedo saltarme esta limitación. Y poco más. Ahora bien, eliminar el modo de carga. Esto es una especie de bug, de fallillo que tiene cuando le metes a veces una batería aparte, en paralelo y demás, que la batería original se piensa que la estás cargando con la batería que la has puesto en paralelo y entra en modo carga. Y como es lógico, en modo carga el patinete no funciona. Entonces, si activas esta opción, haces que sí puedas usarlo y quitas ese modo. Y entonces, aunque la batería se piense que la está cargando la otra batería que la has puesto aparte, puedes usarlo. Así que ya digo. Esto simplemente es por si os da ese problema cuando le pongáis una batería aparte. Ya digo. Estas últimas opciones simplemente son modificaciones ya de batería y de movida. Que para una persona normal se olvide completamente. De aquí para abajo, olvidaros completamente si no vais a toquetear movidas de batería. Es de aquí para arriba lo que os interesa. Y ya, esta última opción que simplemente es para modificar. Si tú le modificas el BMS o quieres emularle el original o quieres hacerle alguna modificación y movida, que no voy a explicar aquí porque tienes que saber de programación y cosas bastante más profundas del patinete y demás que se nos iría aquí la vida. Pues bueno, que sepáis que también te da aquí otra opción. Resumiendo, una vez que habéis rellenado todo a vuestro gusto, a ver, revisad bien versiones tal y cual, sobre todo revisad bien la potencia. Que a lo mejor si lo escribí a mano en vez de 40.000 ponéis 4.000 y no habéis visto que os faltó un 0, eso revisadlo bien. Porque os podéis joder el patinete fácil. Tiene que ser más o menos entre de aquí para arriba. Mi recomendación. Así que eso. Por ejemplo, 30.000. Pues una vez que está esto, le dais a este botón que pone cocinar firmware. Le dais, ¿no veis? Y aquí abajo ya veis que se os ha descargado. Pues bien, ahora tenéis que ir a vuestro móvil. Tiene que ser Android. La verdad, yo creo que en iPhone no se puede hacer porque no hay ninguna aplicación que lo hayan hecho. Y descargaros esta aplicación. M365 Donge de Kami Alpha. Pues bien, la instaláis y ahora os enseño desde esa perspectiva lo que hay que hacer. Es súper sencillo. Pues bien, ahora lo que hacéis es que cojáis vuestro móvil Android. Le instaláis la aplicación. Y enchufáis con un cable el móvil al ordenador. O si lo habéis hecho lo de la página web en el mismo móvil, pues se lo habrá descargado ahí. Pues bien, a mí se me ha descargado aquí en el ordenador. Entonces, abro el ordenador. Digo, el móvil en el ordenador. Y me voy al almacenamiento interno. Que es por donde por defecto se suele instalar la aplicación. Yo lo que os recomiendo es que os hagáis aquí una carpeta como esta que se llama patinete. Y aquí dentro pegáis la carpeta que se os ha descargado de la página web. Aquí está. Yo tengo ya aquí unas cuantas para hacer ahora la prueba sobre el patinete. Y a ver qué tal. Pues bien, una vez que tengáis dentro de vuestro móvil el firmware, tenéis que abrir la aplicación. Y vamos a ver ahora lo demás. Ya os digo que podéis perfectamente abrir la página web esta. Esta, la de hackm365.com en vuestro móvil. Y descargaroslo directamente allí. En vez de hacerlo en el ordenador y pasarlo al móvil. Bueno, que se puede hacer como queráis. El caso es tener lo que se descarga de aquí, cuando le dais a cocinar firmware, dentro del móvil. Pues bien, abrimos la aplicación y ahora encendemos el patinete. Ya está encendido. Y bien, tenemos que encender el bluetooth ahí arriba. Y darle permiso a la aplicación para que lo use. Te lo preguntará cuando la abras. Pues bien, le damos al botón connect. Ahora aquí nos saldrá unos cuantos y este es mi patinete. Lo pincha, pitará y ya está. Ahora, siempre hay que hacer, darle a check ver. Que es chequear la versión que tiene. Es obligatorio porque si no, no te deja hacer nada. Le da a check versión y ya está. Me pone que tengo la 1.3.0. Pues maravilloso. Ahora, por ejemplo, imaginaros que se la quiero cambiar. Pues lo único que tengo que hacer es darle a openbin y buscar aquí donde está el archivo que me he descargado de la página web. Yo lo había metido en una carpeta que se llama patinete. Que está aquí. Patinete. Como veis, hay aquí un montón de archivos que acaban en .zip. Pues estos son lo que se descarga de la página web. Y además suele empezar por DRV y a continuación la versión del firmware. Tengo una que es 1.3.0, una que es 1.3.4, 1.4.2, 1.4.3. Ya ahora mismo no te tienes que preocupar de las versiones. Yo, por ejemplo, le voy a poner esta que es de 1.4.3. Pincha y le da a flash bin. Y ya está. Y ahora solo te queda esperar. 3% 1, 2, 3, 4. Cuando acabe esta cuenta atrás le daremos otra vez a chequear versión. Y debería poner que estamos en la 1.4.3. ¿Qué quiere decir? Que nuestro firmware a medida que hemos hecho en la página de hackm365.com Pues ya se lo hemos introducido al patinete. Y ahora el patinete va a funcionar como le hayamos dicho con esos parámetros. Va a tener la velocidad máxima que le hemos puesto. La potencia que le hemos puesto. El tipo de frenada. Todo eso que le hemos hecho lo va a tener. Y no hay ni mayor misterio. Ya no tenéis que preocuparos de ninguna versión. Ahora mismo le estoy poniendo la 1.4.3. Y a continuación le voy a volver a abrir un binario. Y le voy a poner otra vez la 1.3.0 que tenía antes. Mira 99 y ya está. Done. Le damos a chequear versión. Y ahí está. Le pone DRV versión 1.4.3. Como veis aquí también pone BMS versión. Y pone 1.1.6. Es lo que ya he comentado antes. Eso ya viene en la 1.1.6. Y no tenéis que os preocupar. Eso no hay que tocarlo para nada. Lo importante es la versión del firmware. Pues bien. Abrimos otra vez. Vamos otra vez a patinete. Patinete. Aquí está. Y le voy a poner la 1.3.0 que es la mía. Pues nada. Le hemos dado flashear. Como veis estoy bajando de la 1.4.3 al 1.3.0 directamente. Antes esto no se podía hacer. Pero gracias al cambio que han hecho Botox y Camilo. De unificarlo todo en esta aplicación. Pues ya pueden meterle cualquier... La aplicación ya se encarga de buscar el binario necesario dentro de esa carpeta zip. Y ponerlo sin tener que hacer downgrade ni nada. Así que ya digo. No tenéis que os preocupar absolutamente de nada. Hacéis vuestro firmware. Entráis en esta aplicación. Y se lo ponéis. Y tirando. Ya digo. No tenéis que tener ya problemas del briqueo de patinete. Ni que se joda. Ni historia. Ahí está acabando ya. 85, 86, 87. Vale. 99. Y ya ha acabado. Ahora le damos a chequear versión. Y ahí está. La 1.3.0 otra vez. Bueno. Pues ya tenemos el patinete a nuestro gusto señores. También lo he dicho ya otras veces. Pero otra de las ventajas de llevar un móvil aquí. Para usarlo como cuenta kilómetros y demás. Para ir monitorizando el patinete. Es que también puedes tener varios firmware dentro. Y si algún día tienes que hacer a lo mejor un viaje más largo. Que te improviso. Le puedes cambiar sobre la marcha el firmware al patinete. Desde el mismo móvil de aquí. Y después al siguiente día. Volver a poner el anterior. O sea lleva unos cuantos aquí. Y según te convenga. También modificarlo. O sea ya no puedes. Ya no solo puedes jugar con los parámetros que tú quieras. Sino que encima puedes tener varios juegos de parámetros. Para decir. Guardar distintos. Y ponerle y quitarle como tú quieras. Porque como los llevas en el mismo patinete. En el móvil aquí anclado. En el este. Pues perfecto. Ya digo. Otra ventaja de llevar un móvil ahí anclado. Pues lo dicho. Abrir esta página web. Vuestro móvil. Vuestro ordenador. O lo que sea. Rellenar estos parámetros. Como vosotros queráis. Descargáis el zip que se va aquí. Lleváis ese zip al móvil. Y aquí os descargáis esta aplicación. Que podéis buscarla en el buscador de Google Play. Y poniendo M365 ya os saldrá. Y con esta aplicación. Le dais a chequear versión. Abrís el binario. Y lo flasheáis. Y poquito más. Ya habéis visto también. Que se conecta automáticamente. Por bluetooth al patinete. No tenéis que hacer ninguna movida rara. Ni historia. Si queréis volver otra vez a versiones anteriores. Pues venid aquí. Cambiáis por otra. Y tirando. Por cierto. Me habéis preguntado mucho. Del vídeo del hardware. Sobre la pieza. La pieza esta. De poner las luces LED encima. En el cubretornillos de la rueda trasera. Y bueno. Le acabo de hacer unos últimos retoques. Porque rozaba un poco un tornillo por aquí abajo. Y ya lo he arreglado. También le he dejado un poquito más espacio por aquí. Para que encaje mejor el LED y demás. Y voy a sacar una última prueba. En cuanto la tenga. Lo voy a subir a Dingiverse. Y dejaré el enlace por aquí. Porque es que ya digo. Me lo han preguntado un montón de gente. Pues eso. Que le estoy acabando de hacer las últimas modificaciones. Y cuando esté lista. Os pongo el enlace. Y poquito más gente. Espero que haya quedado más o menos claro. Todo lo que hay que saber sobre el patinete a grandes rasgos. Para un uso típico de saber qué piezas tiene. Y cómo modificar el funcionamiento de esas piezas. Modificando su firmware. Y poquito más. Aquí lo dejamos. Vale. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!